Hola amigos de Atomix Comics, bienvenidos a otro programa. Aquí estamos por fin, Paul regresó. Ya ni me acordaba muchachos, de hecho no sabía ya cómo llegar aquí. Ya ni nos acordábamos de ti, Paul. Ya platícanos en qué termina Avengers Endgame. ¿No sabes? No, pensé que había sido eso. No, andaban resolviendo ciertas cuestiones. Ah, muy bien. ¿Y Alex? Ya los extrañaba, pero bueno, vamos a esperar que ya... Ya te extrañábamos, Paul, y las galletas y todo eso. Yo también, aunque en este momento son cortesía del manga. Ah, bueno. Están bien ricas. Muy bien, Paul, bienvenido. Un gusto que estés de ver. Muchas gracias. Pues bueno, ya la gente de verdad estaba ahí pidiendo por ti y todo. Ansioso, ¿no? En los comentarios, de veras. Tú ni los lees, pero... Sí, andaba tan ocupadito que no he revisado ni ese, pero bueno, ya vamos a empezar. Esperemos a que se encarrile otra vez todo. Pero sí, ya todos preguntaban por ti. Y pues bueno, hoy les vamos a platicar de un cómic que está en curso. No me queda claro, la verdad, si es miniserie o es una serie regular, pero está bien bonito. Es Middle West y está escrito por Scotty Young, que es escritor y dibujante. El Scotty joven. Y lo dibuja Jorge Corona. Hablemos tantito de los autores. Scotty Young es más conocido por la serie de Oz. Que tiene un chorro de volúmenes de esa serie. New X-Men, Human Torch, Venom. Y recientemente está escribiendo la serie regular de Deadpool. O bueno, una serie regular de Deadpool. Ahorita se está concentrando creo un poco más en escribir. Más que en dibujar. Pero él escribe y dibuja regularmente, ¿no? Y se sentaba al lado de mí en la conque. Ajá. Y nos encargaba sus cositas. Sí. Y sus prints. Y le regalé un print y no me regaló nada, el maldito. No aplicó el intercambio de... Sí, no, maldito. No, le valía, ¿eh? Él estaba en su onda. Se ve medio punk, de actitud así medio... Creo que es buena onda, pero el güey no se engancha con como... Ya, pues ya, ya, es un viejo lobo de mano, imagino, de las convenciones. Entonces ya como que no se engancha demasiado. Exacto. Además, tenía como su horario, él llegaba, firmaba, ¿no? Bueno, extendía sus prints. Se hacía una fila bastante larga. Sí, pues es muy... ¿No? Y ya, firmaba. Así es que tiene una dinámica bien chistosa en donde tira unos dados. Y si te sale par, creo, entonces te hace un sketch. Si no te sale par, pues no te hace ni maija. Oye, ¿está bueno ese? Estaba padre. Así no se complica. No tiene, este... Es como Sheldon, no se complica la vida y deja que el azar... Oye, que es uno de dos caras, así es un psycho, ¿no? Ahora sí. Para todo traer los dados. Muy bien. Sí, pues es uno de los autores modernos más queridos acá en México, por lo menos. O sea, las portadas variantes es un fenómeno. Gracias a él, ¿no? Como que se volvieron muy... Sí, en general es muy bueno. Es muy buen ilustrador. Sus dibujos son muy, muy bonitos. Y en este caso, trabaja con Jorge Corona, que es un venezolano. Es un dibujante muy, muy bueno. Sí, sí. Él ha hecho cosas de Robin, Nightwing, Flash. Y es co-creador de Gooners y creador de Feathers. Y tiene un estilo bien, bien padre. Es una especie de estilo cartoon. Sí, sí, sí. Pero no cartoon del bonito de animación, sino un cartoon como un poco más rudo, un poco más anguloso. Pero con mucho, mucho estilo y mucha intención en el dibujo. Está bien, bien padre. Sí, muy fresco el estilo. ¿Si quieren platicar un tantito de la historia? Sí. Sí, bueno, pues la historia en general es atractiva, ¿no? Es una mezcla de repente con lo que uno tiene ya leído o visto. Puedes encontrar coincidencias o similitudes en otras historias, pero en general es una historia fresca para el momento. Ajá. A mí lo que me llamó la atención de la historia es que el primer número arranca casi como un cuento normal, digamos. Sí. En un pueblito normal de los suburbios gringos o de algún pueblucho gringo ahí perdido en Arizona o algún rollo así, ¿no? Pero de repente empieza a tener estos toques mágicos donde el... ¿Qué animal es este? ¿El zorro? El zorro. El zorro empieza a hablar con el chavito. Sí. Y donde ya al final te mandan a un mundo de fantasía bien rudo, ¿no? Así como de trancazo. Te olvidas de todo el rollo suburbano y te mandan a un mundo de fantasía en donde... La neta está chido y los siguientes dos números es como... como lector es descubrir este mundo de fantasía. Y el chavito como que te acompaña, ¿no? Un poco porque él nunca había salido de esa zona donde él vivía y también empieza a descubrir un chorro de... de cosas. Y creo que está muy bien. Yo creo que es Corey Young, es buen escritor. Es muy fluido en sus textos. Entonces, no sé cómo sea su dinámica, pero al ser venezolano el dibujante, no creo que tengan tanta comunicación como si fuera alguien que vive ahí contigo y te hablas por teléfono cada... cada tres horas, ¿no? Entonces, creo que Corey Young debe ser muy puntual en sus guiones. No se quiere. Ajá. Y creo que el dibujante lo interpreta muy bien. Entonces, la historia se construye bastante padre. A mí sabes qué pasó, man? Que el primer número me atrapó, sí, de entrada me interesó. Pero tuve la sensación de que el niño es como... tiene un tipo de esquizofrenia o paranoia, no sé, o una de estas como demensas donde ven cosas que no existen. Me quedé con esa idea y dije, a mí se me hace que este chavito está como... Está bien pirado, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí, yo también todo el tiempo he tenido, más bien durante la historia, tengo esas dudas y en realidad lo que estoy viendo está sucediendo en este mundo. O él lo está imaginando. O él se lo está imaginando, ¿no? Porque... En el número 3 ahí ya como que te dicen... El pueblito este, nunca te aclaran... Ajá. Hay como ciertos elementos como futuristas raros, ¿no? Estas cosas rosas. Cosas rosas que están en las casitas y estas cosas como... ¿Cómo se llaman? Estos zeppelings que están como flotando ahí en el pueblito que nunca te aclaran como de qué son y para qué son y nada. Y en ningún momento te están diciendo si es en el futuro, si es un... Entonces está como medio rarito. Una tierra paralela o algo. Y luego las cosas que empiezan a suceder de pronto no sé si... Este... Como tú dices, si son como de la imaginación del chavito y... Sí, sí, sí. O en realidad te están pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, algo lo que dices de lo que ya hemos visto es... Si nos spoilerían mucho, pues este chico está acompañado por un zorrito y se hablan, ¿no? Entonces, pues es como una reminiscencia como a Calvin y Hobbes, ¿no? Ajá. Este... O Pepe Grillo, ¿no? Por decirlo así. O como la de Cubo, ¿no? O sea, parte como de esa fórmula de la relación del niño acompañado por... Con un animalito. Con un animalito. Como conciencia de repente, ¿no? Ajá. Entonces, este... Eso yo creo que ya de entrada a muchos de nosotros nos va a atrapar. Y... Y... Pues está interesante, está padre, ¿no? Y además... Al principio está como medio raro, lo sentí como... Aunque está interesante el tema este de... De como de... Del niño maltratado por el papá, ¿no? Lo sentí como demasiado... Ay, no sé si... Si esto me va a deprimir mucho, ¿no? Sí, es verdad. Como que estuvo a punto de... Me bajó un poquito la ensoñación al principio. Sí, sí, sí. ¿No? Y este... Sí, como que dices, estaré preparado para sentarme a leer un drama. Porque sí se siente fuerte. Sí, no sé si quiero leer algo así, ¿no? Se siente fuerte en la necesidad del papá. Este sí está bien. Entonces, pero ya en el segundo número creo que ya le da... Se olvida un... Se aleja un poquito de ese... De ese cotorreo. Y llegamos a este mundo mágico musical. ¿Qué dices? Y mucho texto en el 2, ¿no? Un poquito cansado de repente. Mucho, mucho texto. A diferencia del 1 y el 3. Sí, es que hay más explicaciones. Y creo que necesarias. Entonces, en general, pues sí está padre. Está fresco porque no... Este, no, no son superhéroes. No, no, no son criminales. Este, me gusta esta onda de cómo trae como esto mágico. Esto, el género de lo mágico, ¿no? Pero como que lo aterriza. No es lo clásico medieval del brujo. O sea, como Harry Potter. Este, no, no. Es una imagen también como la que ya está muy explotada. Y que lo aterriza como más bien a este mundo, este... Como el mago de Oz. Ajá. Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, en el mago de Oz, los magos parecen magos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí el mago parece más bien como un ropabejero. Como un güey que levanta chácharas, ¿no? Ajá. Entonces, como más aterrizado en una realidad, ¿no? De hecho, en el número uno creo que explica algo. Escojo, yo nada más que ya no leí ese texto en medio tiempo. Pero algo explica sobre eso, de cómo se ve un mago, cómo se debe de ver. Ajá. Me hubiera gustado olerlo, pero ya no me dio tiempo. Entonces, eso me gustó mucho, ¿no? Que se saliera un poquito del cliché de... O sea, sí el mago es barbón y bla, bla, bla. Pero no tiene el gorrito de mago con las estrellitas. O sea... Si no estás viendo a Gandalf otra vez, ni a Voldemort, ni a... Entonces, eso está padre. Eso me gustó mucho, ¿no? Que está como en ese sentido como aterrizado en una actualidad, este... Pues, de nosotros en una realidad, ¿no? Y tiene efectos raros, ¿no? Que no te esperas. Estas transformaciones como del personaje este que se vuelve gigante, para no hacer spoilers, también no te lo esperas. Y está padre, está atractivo. Y dices, pues, ¿cómo? Esto no lo había visto. Y nunca te aclaran bien. Que ahí es cuando entra la duda, ¿no? ¿Será la imaginación de este chamaco, no? O del pueblo entero, o de él y el papá. Es que en el 3 ya te lo aclaran, porque ya el chamaco no tiene que ver y ver los resultados de eso que pasó. Sí, sí, sí. Entonces dices, ah, ok, no se lo está imaginando, ¿no? Ajá. Pero está padre, la historia está bien estructurada y creo que tiene muy buen ritmo y muy fresca. Hasta ahorita van tres números. Es una serie mensual, ¿verdad, hermano? Ajá. Sí, está saliendo. Eso en noviembre, diciembre. En febrero sale el cuarto. En febrero ya sale el siguiente. Este, la publica Imash. Ahorita, pues yo los he comprado digitales, pero en Fantástico ahí están. En español no creo que esté todavía, porque es muy reciente la serie. Pero seguramente alguien la va a traer, ya sea Sanborns o Camite o todos estos. Camite ha estado trayendo muchas cosas. De hecho, ellos te están imprimiendo actualmente de Scotty Young, el Lighthead Wonderland. Y está bien padre. Y fíjate que están bien padres sus ediciones. Sí. Y están a muy buen precio las ediciones. Yo vi unas en Mix Up. Y pues sí se me antojó incluso comprarlas. Tienen una edición de un cómic de este, ay, del Millerverse. El que hizo con Capullo. Ah, sí. Ah, ya lo está imprimiendo también, Camite. Sí. Sí, y está bien padre. Y bien barato. Y en español, para los que quieran leerlo en español. Oye, algo que no comentamos del equipo creativo que tengo, mi duda, es el colorista. Que es el que colorea. No, pero para darle crédito, porque ya cuando aborquemos lo del tema, creo que es una tendencia de paleta de colores que ya ha sugerido Scotty Young, porque cuando Scotty Young dibujó la miniserie de Groot con... Con el racón. Sí, está increíble la paleta de colores, es justo esta. Y estoy casi seguro que es el mismo colorista. El colorista es francés, es Jean-François Villiers. Está muy bonita. Sí, está bien padre. Pues ya que hicimos el brinco... Ya que nos hiciste el quiebre... Este... Para que no me extrañe muchachos, con los quiebres. Siempre, Paul. Pues vámonos al arte. Este ya no había más que decir de la historia. Del señor Jorge Corona. Sí, para no spoilerar tampoco mucho. Spoiler. Es que creo que podemos hablar más del arte que de la historia, ¿no? Sin hacer spoilers. El arte sí hay como dos horas para hablar, es un gran cómic. Pues de entrada, en la segunda página, que es un splash page, bueno, un double spread, ya, o sea, te quedas así de guau. La manera en que interpreta este tornado, que se da mucho en el medio oeste gringo, ¿no? Este... Con forma humana y con los ojos entelleando y la boca y todo. Está increíble la manera en que interpretó las líneas para hacerlo ver humano, pero no deja de verse como un remolino. La conexión científica de que tiene que tocar el piso con él y el cielo siempre está en contacto, eso se ve clarísimo. Está bien, bien padre. Los cables, cómo está la silla. Es que es súper gestual. A mí lo que me gustó es que es muy gestual el dibujo de este güey. Obviamente, como es medio cartoony, se presta mucho para eso, ¿no? Pero sí es muy gestual, tiene mucho movimiento, tiene... Fluye la imagen muy, muy, muy bonito. Incluso sus panorámicas, creo que lo que más me gusta son sus panorámicas, porque aun cuando es como muy cartoony, tienes esa sensación, mantienes esa como sensación de realismo de las cosas, ¿no? Sí. La perspectiva y todo se siente súper bien y luego aparte tiene esta capacidad de jugar como... Emular un poquito el efecto visual de un lente angular, ¿no? O de un ojo de pez. Entonces, se forma padre. Y además el nivel de detallito, las cositas como hace los arbolitos y todo eso son como... Muy orgánico el estilo. De repente hay unos puntitos como de tinta, como si lo hubiera hecho con el cepillo de dientes. Me gusta mucho cómo estiliza, porque entiendes que son arbolitos y que están más cerca y más lejos y todo esto, pero no está emulando un árbol, o sea, está interpretando y está estilizando muy a su estilo muy particular, estiliza las cosas y le quedan re bien. En el número dos, es un número que a diferencia de los otros dos tiene menos acción, pero lo compensa mucho con paisajes bien bonitos. O sea, todos los encuadres que tiene de texto, de los personajes, como dices, mueve la cámara, pero el detalle siempre está ahí y los árboles están así... Tiene un manejo de la naturaleza que... Me voy a clavar un rato en estudiarlo porque está bien patrón. Sí, está bien bonito. A mí el cuadro que me llamó mucho la atención, bueno, no es el cuadro, fue el Splash Page. Cuando vemos por primera vez la casa del mago, que le das la vuelta, digo, también yo lo tengo digital, pero me imagino que en el cómic debe estar así, que cuando le das la vuelta a esa página y está el Splash Page, debe ser como impresionante, ¿no? Porque yo cuando le di para... y vi esa imagen, porque además está súper coloreado, súper bonita esa imagen y luego más el detallito que tiene, las cositas, entre cosas que reconoces y cosas como dentro de ciencia ficción y esta está muy padre, ¿no? Sí, eso del autobús en el árbol está bien, bien chido. Está bien bonita. Y estas hierbitas, como tú dices, ¿no? Esta interpretación de los arbolitos está como maravillosa, ¿no? Es que tiene una variedad de ejemplos para dibujar naturaleza, o sea, no siempre es como repetitivo dibujar algún tipo de árbol, no. O sea, de repente sí ves una variedad de naturalezas que dominan. Sí, y te digo, es esta onda de que él no nada más intenta dibujar las cosas, sino que las estiliza y las hace suyas, ¿no? Entonces, es su estilo para hacer los arbolitos y para hacer arbustos y para hacer nubes y todo esto. Y le queda bien, bien padre. Justo en esta página ve la estilización del zorro, el cuervo, estas patitas que se vuelven en un punto delgadito. El zorro me gusta mucho cómo lo interpreta. Sí, muy expresivo. No, no dejas de entender que es un zorro, pero tiene mucho estilo. Y en general, ¿no? Los humanos también le quedan bien bonitos. A mí al niño no me gusta tanto. ¿No? Como que siento que... Es que creo que... En términos de diseño es como que le salió así muy... Muy al aventón. Me gustaría ver un niñito como el cual pudiera como más, este... Es que está en la edad en que ya no es ni tan niño ni es adulto. Está a la mitad. Es puberto, ¿no? Entonces está todo mal hecho. No, no me acuerdo contigo, sí es como puberto. No, y es que como... No me acuerdo en cuál viene, si en el primer número o en el segundo, ya es que vienen los sketches. Sí, en los tres vienen. Vienen varios sketches del niñito y para mi gusto había otros niñitos más... Más padres, sí. Más padres, ¿no? No sé por qué como que se quedó con... Se quedaron con ese. Sí, igual fue el que le gustó a Scory Young. ¿Ustedes ya conocían algo de Jorge, el dibujante? Yo la verdad no había visto nada de él. Yo lo seguía en Instagram, no sé por qué. De hecho, fue como di con el cómic. Ah, ok. Ah, pues sí, claro. Oye... Porque luego fue así de, ay, güey, esto está chingón. Y ya después me enteré que... Ahí fue cuando me di cuenta de que lo estaba escribiendo... Scory Young. Scory Young. Pero yo primero, este... Yo ya, más bien la primera vez que me enteré del cómic fue por... Porque por alguna razón que la verdad no lo ubicaba de antes, yo ya seguía en Instagram al... Es que te preguntaba algo porque me pareció... Disfruté mucho el cómic, pero me pareció que por momentos hay páginas que pensé que las había hecho Scory Young. No sé si el dibujante siempre ha dibujado así o tuvo una influencia por tener a ese escritor de dibujante. Porque finalmente debe de haber visto intercambio de bocetos y no sé si por ahí también se cargó un poco... Pues sí, quién sabe. No, yo, según yo, así dibuja él. Ok. ¿No? Y más bien justo por eso lo escogió Scory Young, ¿no? Porque ya... Es como similar, ¿no? O sea, sin ser una copia, podríamos decir que es como... ¿Cómo decirlo? Pues un estilo de dibujo, un estilo de... No sé, es que aunque los dos son cartoonis, yo siento que Scory Young sí es como bien distinto. Ok. Porque él utiliza mucho más líneas curvas que este. Y creo que su manera de estilizar las cosas, porque Scory Young, por ejemplo, cuando hace naturaleza, él sí la... Él sí imita la naturaleza en versión cartoonis. Y este no, este más bien hace una reinterpretación de cómo se vería en su estilo, ¿no? Entonces sí creo que... Podríamos, sí que es más completo, ¿no? Que el mismo Scory, porque sí maneja lo que tú dices, las perspectivas. Tiene páginas completamente con perspectivas, pero bien difíciles de hacer. Sí, sí, sí. Sí, no, está bien acá. Y bueno, Paul, dinos algo del color. Ahorita que tienes la idea. Algo que... Así que ya nos regresamos de nuevo a la historia. Mejor el color otra vez. No, pues en general... La paleta de colores, para mí es muy fresca. Bueno, yo como ilustrador, como diseñador, a mí mi coco es el color. Es algo en lo que a mí me cuesta trabajo... Cuando me toca trabajarlo, me cuesta trabajo desarrollarlo, ¿no? Para juzgarlo, interpretarlo, pues es más fácil de estar del otro lado. Claro. Pero sí encuentro mucha frescura, por eso les hacía la anotación de lo que Scory presentó cuando hizo el cómic de Groot. Porque era un cómic totalmente espacial. Y tenías estas paletas de colores que van como de lo azul a lo morado, al amarillo. Tienen mucho ese color y rosa. Y lo volví a ver aquí y está muy bien aplicado. Y le da muchísima frescura al cómic. O sea, hay paneles nocturnos, que utilizan como unos reflejos morados con azul, que se ve increíble la ilustración. Sí. Todo eso te va haciendo a que se te haga bien entretenida la lectura. Los paneles están bien separados por el color. O sea, en general, y no matan el tipo de ilustración, que en algún momento podría ser no cargado, pero muy detallado. Y su forma de tintar es muy orgánica y el color no le mata a eso. No, creo que se complementan perfecto. Es de estos buenos coloristas que aprovecha el dibujo y no trata de imponerse más allá del dibujo. Así como de, ay, sí, yo tengo que lucir, entonces en el cielo voy a poner un efecto súper acá, ¿no? Sí. Y no, él más bien trata de aprovechar el dibujo y de explotarlo al máximo. Y justo esta página, este Splash Page, en donde ellos van a su aventura, aunque el zorro dice que no, pues me gusta mucho porque como que encapsula todo eso. Toda la habilidad del dibujante para hacer la naturaleza, la perspectiva, las dimensiones y las distancias. Y el colorista aprovechando todo eso para hacer el cuadro y el encuadre todavía más bonito. Y esta es una razón, es decir, como el clásico, pero una forma en que luego veamos en los cartoons estas como tipos de sobremontes, que es monte, sobre monte, sobre monte, y se van haciendo así como a lo lejos, y es algo así, pero a un nivel ya muy bien. Pues muy bien trabajado, ¿no? Con mucha escuela. Pues lo que pasa es que siento que este colorista entiende muy bien como el tema del contraste en función de cómo orientar el ojo, ¿no? Para que tengas una lectura visual adecuada de la imagen, ¿no? En lugar de querer todo, de llenar de detalle y de trabajo, como que tiene muy claro este tema de generar estos puntos de enfoque, ¿no? Y entonces utiliza como el tema del contraste en función del color y la iluminación. Y lo domina muy bien. Y entonces le ayuda, porque de por sí la imagen es como bien bonita, como tú dices, a pesar de la cartonización del dibujo, es increíble cómo sí sientes la profundidad del landscape que estás viendo, ¿no? Exacto. Ya de por sí, ¿no? Entonces este colorista cuida de no matar eso con su color, porque un colorista, un mal colorista podría aplanarlo terriblemente, ¿no? Entonces este cuate sí logra cuidar ese tema a partir del color y generando este punto de estos focos visuales, ¿no? Entonces este es bien bonito. Sí. Hacen una muy buena chamba. Muy buena mancuerna ahí de los tres, creo. ¿No? El escritor, el dibujante y el colorista creo que hacen muy buen equipo. Y pues a ver a dónde nos lleva, ¿no? La historia está padre, está interesante. El número tres creo que te revela más cosas, que dices, ah, mira, está chido. Sí, como si te empezabas a aburrir o alejar en el dos, en el tres dices, ah, verdad. Ah, así de, ah, no manches, ya está interesante. Lo voy a seguir, lo voy a seguir. No, y en la portada con el papá te lleva a otro lugar, ¿no? ¿Qué te decimos? Acá es otra cosa, las portadas están bien chingonas. Este, no me acuerdo el nombre del artista. Yo nada más bien las normales, no, no. Vi que en los créditos dice que hay portadas de Scodillon, que hay demás personas. Sí, sí, sí. Pero según yo, el portadista original es este señor Mike Huddleston o algo así. Mike Huddleston. Que es este güey, según yo. Y las portadas le quedan bien chido. Y están increíbles. Y de hecho creo que fue lo primero que yo, a lo mejor por eso llegué a este cómic, porque primero fue la portada, y joder, esto está chingón. Sí. La portada del dos también está bien padre. Todas las portadas están bien bonitas. Este, un increíble trabajo de este señor, que la verdad yo no lo ubico de antes. Este, pero también están bien, bien, bien padres. Es casi como el mismo estilo del señor Corona, pero pintadito. Pintado, sí. ¿No? Sí. De alguna manera como que sí corresponde. O sea, sí, sí le va. Todo marcha. ¿No? Sí le va. Sí, sí, sí. Y además, en las portadas como que sí mantiene este tipo de pintura que sí se lo vuelve como más clásico de historias de aventuras mágicas. Ajá. Sí, 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 sí. Como pósteres de películas, ¿no? Entonces, este, también padre. Sí, está bien bonito. ¿Les parece si damos calificaciones? Sí, sí, sí. Pues, yo le pongo un 9. Y yo creo que sería un 9 tirándole a 10 en cuestión de calidad. Digo, la historia tampoco es así como la locura, pero sí se ve un trabajo bien hecho. O sea, los diálogos. Por ejemplo, el número 2 que tiene tanto texto, pues te das cuenta de la capacidad de desarrollo que tiene. Y está muy bien llevado porque el número 1 nos plantea como el lugar, ¿no? ¿Qué sucede? Pero poco a poco te va entreteniendo y a la vez explicando. Entonces, me parece dentro de los superhéroes, darte una frescura, darte un tiempo para romper eso, es una muy buena opción. Entonces, me voy por el 9 tirándole a 10. Yo le doy un 8, yo creo que 4 y 4, por la historia y por el arte que sí me gusta mucho, ¿no? Básicamente, ¿no? Y creo que ya todos los puntos buenos ya, sobresalientes, pues ya los platicamos. ¿Tú, man? Yo también le doy 8, creo que es súper redondo el asunto, muy buena historia, muy buen arte. A diferencia de otros cómics que hemos hecho revisión, que dices, bueno, la historia está bien, cumple, pero no me va a cambiar la vida. Digo, esta tampoco te va a cambiar la vida, tal vez, pero esta me parece una historia todavía más interesante que esos otros a los que les hemos puesto 8. Original, bien hecha, ¿no? Sí, como que promete, ¿no? Muy fresca. Habría que ver cómo termina, pero como que promete que va. Sí, va muy bien. Y es que cada número es diferente al anterior, sin dejar de ser una continuidad, que eso me gustó mucho. Cada número funciona de cierto modo, de manera individual, entonces, eso, pues no todos los escritores logran hacerlo. Me atreve a decir que en este número, o en este cómic, sí se ve un, esco yo, muy maduro. Quizás no porque nosotros no lo pudiera hacer, quizás porque nosotros cuando ha hecho cosas para Marvel Babies y esas cosas, lo hace así con un cierto humor, que ese es el punto, ¿no? Con una historia de principio, fin y con humor, pero aquí, sí se le da un trabajo bien, bien, es así, es buen escritorio. Yo, la verdad, nunca había leído nada de él. Yo no he leído nada de él hasta ahorita, la verdad. Lo de Deadpool no se me antojó nada, más que otra cosa por el dibujo, digo, y además no soy fan de Deadpool, la neta. Maldito amargado. No, huele amargado. Es que es mucho cosor, ¿no? Pues es que además lo hizo Biffin. ¿Por qué dice que lo sabías? No, no, no más es así de, pues, ve, Deadpool. Pero, pero este, este, esta historia está muy bonita y el cómic en general está muy, muy padre. Así que ya saben, leanlo. Yo lo digo. Ay, no, no es cierto. No, este, está padre, lo recomendamos. Sí, seguro. Los tres. Oliver también, aunque no lo ha acabado de leer. ¿Pero dice que sí? Sí. 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 Pero bueno, muchas gracias por vernos, ya tenemos a Paul de regreso, ya no se preocupe. Acá andamos muchachos, no se preocupen, todo el orden. Andaba de palanca. Andaba ahí perdido con las mujeres verdes. Atractivas. Atractivas. Y pues bueno, denos like ahí en el video, compártanos, recomiéndenos con sus amigos y amigas, no sean malitos, para que tengamos más seguidores y podamos seguir muchos, muchos, muchos programas más. Pero bueno, gracias. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.